Más información www.mesmerism.com 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 Las doble ro, dado el equipo al millón, la plebada anda siempre bien, fendi con las nenas bien dior, unas sabritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale, es la coraza que late la doble pena, el tatuaje, cocaina para inhalarle y un toque pa' relajarme, la guardia ya se la sabe, patrullo en dos, tres ciudades, negras mis actividades, reporto y no hay novedades. Mucho criminal, todos goludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos, aquí nadie se da por vencido, siempre me llega a tiempo lo que pido. Mucho criminal, todos goludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos, aquí nadie se da por vencido, de alguna forma llega a lo que pido. Por más que quieran parar esto no se acaba, llega el producto y se les cae la baba, y es pura original de la que traba, es de la que les gustan los güeros en el gaba, aparte de los chochos y tracas, siguen los envíos, siguen llegando más pacas, esta merca es de otra galaxia, Chewbacca, este vato a nadie le saca, lo juro que te opaca. Y este negocio, si yo lo hago yo lo hará otro, después de ese cabrón, otro y otro y otro y otro. Y afuera de todo estamos cabrones nosotros, no somos la iglesia pero tenemos devotos. Y se va en barco en avión o carro, y si me toca hacer la bula los huevos me amarro, y si la coronamos pues lo festejamos caro, volamos veinticinco putas directo pa' cabo. Mucho criminal, todos goludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos, aquí nadie se da por vencido, siempre me llega a tiempo lo que pido. Mucho criminal, todos goludidos, mandando los guilos pa' Estados Unidos, aquí nadie se da por vencido, de alguna forma llega a lo que pido. Alemaniaco, la WP, I'm the king, the passenger, this ain't the challenger, you got my fucking charge, I got this coming from college, inolvidable.